Conversamos ahora con Miriam Medina, la directora del EMPA, 1268, Julio César Ada, de Fran y Feltrán. Miriam, ¿qué tal? ¿Primera visita a Tecnópolis? Sí, por suerte sí. Y acompañando en conjunto con profesores y administrativos del EMPA y un contingente de alumnos. Sí, de alumnos, sí, de tercer año. Sí, porque no podían venir los chicos de quinto porque no entraban dentro del proyecto. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia de visitar Tecnópolis? Espectacular. Basada fundamentalmente en los comentarios de los alumnos, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? En que realmente ellos lo hayan aprovechado y hayan visto, hayan podido ver y poder aprender a partir de lo que han observado, situaciones, acontecimientos, stands, exposiciones, muestras que de otra manera no hubieran conocido, no pueden conocer. Personalmente, ¿alguno de los stands te llamó más la atención? ¿Te gustó más? Creo que todo tiene su impronte y todo tiene su importancia. No puedo mencionarte particularmente uno. Creo que todos son importantes. Obviamente que hay uno que tiene mayor espectacularidad, a lo mejor, pero en cuanto a la aplicación y en cuanto a la complejidad, en cuanto a la importancia científica y tecnológica, todos tienen, digamos, un mismo nivel. Y la atención del personal, ¿qué te pareció? El personal de acá... El personal que atiende los stands, porque varios lo han mencionado. A nosotros, por lo menos, mientras nos movíamos con nuestro grupo, fundamentalmente los docentes, porque los chicos por allí salían por su cuenta, particularmente, ningún problema. Al contrario, muy buena atención. Sí, en eso han coincidido en general, nos ha llamado la atención. Sí, especialmente el coordinador. Sí, la amabilidad y la capacitación que tienen en los stands. Y sí, yo creo que corresponden, ¿no es cierto? Porque una tecnópolis necesita de personas capacitadas y no tiene sentido. El intendente decía que van a tratar que antes del fin de año puedan venir las primarias también, y quizás puedan acompañar a algunos de los otros cursos del EMPA también. Sí, lo que pasa es que si siguen limitándolos a los terceros y a los cuartos años, no van a poder venir, salvo algunos chicos de tercero que en este momento no vinieron. Bueno, ojalá, ojalá que todos los alumnos de tercer año puedan acceder y conocer todos nuestros cursos. Muchas gracias. De nada. Conversamos con Miriam Medina, la directora del EMPA de Jalio Betra. Muchas gracias.